Música Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuanto llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé Tanto tiempo busqué Y que no tenía vivir sin ti ¡Bien! 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 Non podéis! ¡Bien! 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 quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de pie. Tanto quieto busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Como agujero un pajar, te busqué sin cesar, como huellas en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé.